Mi amiga, mi amigo del signo Tauro. Iniciamos con la lectura de cartas del tarot Zen para tu signo. Espero que todo salga bien, espero que estés muy bien y que esta lectura sea provechosa para ti, mi amiga, amigo del Tauro. Iniciemos con, en este momento, el 7 de bastos. Me indica que estás bajo mucho estrés. Tu vida es, en este momento, un cúmulo de responsabilidades, de cosas por hacer, de acciones y de decisiones por tomar, de personas que también están muy interesadas en que tomes una decisión a favor o en contra de ellas, o que puede, de alguna manera, afectarlas. Pero vamos a hacer la lectura hasta el final. Quédate hasta el final para ver cuál es el resultado. Pero en este momento yo veo que tu vida está relacionada con muchas actividades, muchas responsabilidades y mucho estrés. Y también tu mente no se logra concentrar, amiga, amigo del Tauro. Tu mente está como muy, muy desvanecida en muchas cosas. Sin embargo, si tú confías en tu intuición, todo va a salir bien. El 2 de espada, si bien representa esta idea de que tienes muchas, muchas cosas que ocupan tu mente, también indica que tu, tu intuición puede sobrellevar cualquier inconveniente. Hay una, hay un elemento en tu vida, en tu pasado, no actuó, no, no muy cercano, pero sí, pero sí ha trascendido muchísimo hasta ahora. En tu pasado que ha habido un cambio muy fuerte, quizás el fallecimiento de una persona muy cercana, quizás un cambio de domicilio, quizás migraste, pero es, pero esta carta representa un cambio muy fuerte que te ha moldeado, que te ha transformado completamente, amiga o amigo. Y eso te ha hecho una persona demasiado racional, pero racional quizás en el mal sentido, en el sentido de que tu mente siempre está queriendo controlar las cosas, mantener siempre una mirada, quizás incluso un poco desconfiada de la vida, desconfiada de otras personas, probablemente por esta misma situación de cambio tan profundo que tuviste en tu pasado. No hablo de hacer un pasado muy cercano, pero sí una situación que te ha calado profundamente, amiga o amigo de Tauro. El 10 de espadas me indica que tras un largo dolor en tu pasado, en tu pasado este sí, muy remoto, muy cercano, muy cercano al presente, has tenido la oportunidad de renacer. Esta carta se llama Renacer en este tarot tan bonito del tarot Zen. Es el 10 de espadas, es la correspondencia en el tarot, en otras cartas de tarot. Y lo que me indica es que tras una larga lucha, ahora es momento de tomar nuevos aires y empezar a sanar, empezar a tomar fuerzas. Y ya estás en este proceso porque esto ya ocurrió en el pasado. Ahora estás saliendo de entre las cenizas como el ave fénix, amiga o amigo de Tauro. Y eso va a permitirte seguir adelante con tu vida, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus relaciones. Hablando de relaciones, si tienes pareja o personas a las que ames y quieras compartirles estos mensajes, por favor comparte los videos de este canal. Y en el futuro próximo se viene una excelente oportunidad para ti, amiga o amigo de Tauro. Una oportunidad maravillosa para demostrar mucha pasión, mucha creatividad, mucho trabajo. Probablemente puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva relación muy apasionada, pero también puede ser una actividad creativa en la que tú demuestres toda esa capacidad que tienes adentro y que te va a permitir no sólo una vida mejora en el futuro, sino también una satisfacción interna. Sí, porque no sólo vas a hacer algo que tienes que hacer, sino algo que te gusta hacer, algo que te despierta la pasión. Qué buenas cartas hasta ahora. En este momento quizás tú estás siendo muy de alguna manera un poco inmadura, un poco inmaduro y deberías tomar un poquito más de responsabilidad. Sin embargo, sí es bueno a veces gozar de esa inmadurez, gozar de ese momento de juego, de ese dejar las responsabilidades a un lado por un momento. Por un momento está bien, está bien tomar la vida por lo que es un momento, porque la vida que tenemos es apenas un momento en la edad del universo. Tomarnos un momento para disfrutar de esa vida. Así que en este, este es un buen momento para ser un poquito irresponsable, pero no demasiado. ¿De acuerdo? Algo que está quizás limitando un poco tu desarrollo espiritual en este momento, amiga o amigo de Tauro, es el aspecto económico. Puede ser porque no haya los recursos suficientes y llame naturalmente tu atención, tu concentración, buscar trabajo, buscar dinero. Hay muchas personas que están en una situación muy difícil. A todas les mando muchas bendiciones. Espero que la situación empiece a mejorar, empiece a fluir. Pero también puede ser que tienes mucha ambición, mucha ambición material, muchos deseos de establecerte a nivel económico, pero de una manera muy buena. Y eso quizás está limitando tu desarrollo espiritual en este, en este momento de tu vida y de tu camino hacia la espiritualidad, amiga o amigo de Tauro. Probablemente es, no probablemente, siempre es necesario mantener un balance. La vida de todas las personas requiere un balance entre el trabajo, entre, ¿por qué dije primero el trabajo? No, primero entre el amor, las emociones, la mente, tener la mente clara, tener la mente no sólo clara, sino en paz. También el trabajo y la salud, por supuesto. Todos esos elementos son importantes en su correcto equilibrio. Así que probablemente estás demasiado concentrada o concentrado en estas situaciones materiales. A veces es necesario, si la situación es muy grave, como te digo, es natural que las personas nos enfoquemos, tornemos toda nuestra vida alrededor de la parte material porque es algo necesario para sobrevivir. Pero probablemente necesites un poquito más de equilibrio. Probablemente tienes en este momento un temor de que algo, de que algo termine, de que algo, de que algo llegue a un, a un, a un nuevo punto de inicio. Sí, que la buena suerte esté terminando, que las cosas buenas que has tenido últimamente se pierdan. Ese es un miedo que debes superar, amiga o amigo de Tauro. Por cierto, déjame en los comentarios si esta lectura te ha gustado, si se corresponde con tu vida. Me encanta conocerte y saber un poco de ti. Y la carta final de esta lectura, el seis de bastos, es una carta que augura muchos éxitos, amiga o amigo de Tauro. Muchos éxitos, muchas satisfacciones, la celebración de un triunfo. Tú vas a triunfar en, eh, muy cerca, muy cerca. Yo veo que se viene un triunfo para ti, algo que debes disfrutar y que debes, eh, que también debes aceptar con humildad y con responsabilidad hacia el futuro. Así que, con esta carta es una carta maravillosa y deseo que te vaya muy bien, amiga o amigo de Tauro. Eh, espero verte en las lecturas en vivo y también que veas y compartas otros videos como los que están ahora aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.